Vaya, entonces ¿cómo podemos crear un método zeter extra? La fórmula es así, se escribe siempre va a ser el método de tipo público Cuando es un método zeter no va a retornar nada, al contrario, vamos a fijar un valor Entonces se escribe en la firma VOY, que es la palabra para indicar que no va a retornar nada a ese método De ahí se pone la palabra GET, ¿verdad? Digamos que vamos a hacer, no, zeter, vamos ahorita Entonces se pone la palabra Z Después se pone prácticamente lo que sería el nombre de la variable Digamos, ahorita ya tenemos nombre, el siguiente sería Género, ¿verdad? Entonces, le digo aquí, Género De ahí se pone el tipo de dato de Género, que ahí nos dice, es de tipo CHAR Entonces, el tipo de dato Sería el tipo CHAR Y de ahí se escribe el nombre de la variable, que es Género O el parámetro que le vamos a pasar, el parámetro puede ser nada más a este Género en minúsculas O como ustedes quieran, eso es indiferente Y luego cerramos, ¿verdad? Y esta sería prácticamente la firma del método Zeter para Género Entonces, ¿cómo le decimos? Bueno, luego le decimos acá, Género, ¿verdad? Decimos Género Va a ser igual, ¿verdad? Al Género que me están dando como parámetro Y le pongo un punto y coma Entonces, ahí tengo el Geter, ¿verdad? ¿Cómo se hace el...? Quiero ver, no Z, Género, sí, ¿verdad? Y aquí lo fijo Oye, el Geter, ¿cómo sería? Sería así Va a ser de tipo público y va a retornar el tipo de dato de Género El tipo de dato de Género es de tipo CHAR Entonces, va a retornar un tipo CHAR De ahí se escribe la palabra GET De ahí se escribe el nombre de, en este caso, del campo El campo se llama Género El método GETER no tiene parámetros, sino que es sin parámetros Y ahí, de esta manera, formo el método GETER Y se agrega lo que se conoce como la palabra reservada RETORN El RETORN lo que hace es devolvernos el valor de una variable Entonces, en este caso, va a retornar Género Género Y le pongo punto y coma Y ahí, si lo voy aquí a compilar, debería de compilar Va a decir, class compiler, no syntax error Y ahí tengo, entonces, quiere decir que si yo vengo acá Y le digo, creo un cliente X Le digo, nuevo cliente X Digamos así, primeramente, así, sin parámetros Y yo le quiero cambiar Puedo utilizar los set de liguetes Le doy click derecho acá Y ahí me dice, vale, quiero tener el nombre O quiero tener el género Y le digo acá Y me dice que es femenino Va, si yo le quiero cambiar el género Le doy click derecho Y le pongo acá, verdad, set género Y le digo, ah, va, el género que usted va a tener Entonces, ya no quiero que sea femenino Sino que sea masculino Y se le pone una M Y le da ok Entonces, después, si usted viene y trae nuevamente el género Le dice get género Entonces, ya me dice que es masculino Porque ya lo asigné De igual manera, entonces, ustedes tienen que complementar el ejercicio Para agregar para las otras variables Ya tenemos en este caso aquí, nombre y género Tendría que ser dinero y edad En el caso de ustedes, tendría que ser para género, dinero y edad Aquí agregué para género Entonces, eso es lo que se tendría que tipear O sea, siguiendo la misma fórmula de lo que ya está acá Siempre poniendo, verdad, public boy El nombre set, el nombre de la variable Y aquí ponen el parámetro como quieran llamarlo Para pasárselo a la variable que tenemos dentro de la clase Así es que funciona No sé si tienen algunas preguntas Lo que van a utilizar para generar los getter y los setter Son los nombres de las variables que tienen acá dentro de la plantilla Y el tipo de dato El tipo de dato lo tienen de acá Que es esto que está en rojito, serían Esto que está en rojito y este que está acá Que se llama string, también es el tipo de dato Entonces, eso utilizarían ustedes prácticamente Sí, digan Vaya, espérame, vamos a cancelar este primero